Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por estar con nosotros. Pasada la medianoche continuaban los interrogatorios al empresario Ángel Rondón sobre el soborno de 92 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios públicos dominicanos para obtener la asignación de obras. Continúe con nosotros y espere nuestro próximo boletín informativo.